Ya no puedo vivir Me hace falta tu amor Me persigue el sufrir Me atormenta el dolor Oh, qué triste es vivir Y qué amargo dolor Mejor será morir Que vivir sin tu amor Mejor será morir Que vivir sin tu amor Tanto tiempo sin verte Después de tanto amarte Solo quiso mi suerte Que volviera a mirarte Y ya que el buen destino Lo separo a los dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Solo quiso mi suerte Solo quiso mi suerte Que volviera a mirarte Y ya que el buen destino Seguiré mi suerte No separo a los dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos Solo conmigo dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos Seguiré mi camino Solo conmigo dos